En esta noche grabando su segundo compacto en vivo Aquí en Rescati para todos ustedes Sigue así de esta manera En una noche especial con los manitos arriba de todos De las ramas En su compacto Los gordos y Canta ahí en vivo Como dice Si quieres eso siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo y ahora en más Yo soy de las mujeres con pasado Y tengo tantas cosas que contar De las mujeres como yo En una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noche, tiene aroma, tiene nombre Pero hoy es que no hay un amor Mi pasado tiene amores, alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y con todas las palmas arriba Si quieres que eso siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás 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 Mi pasado tiene amor, alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto para dar Los aplausos Amplausos, aplausos, 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 aplausos